Ya tenemos disponible la temporada número 8 y hoy chicos vamos a ver como se consiguen los niveles desbloqueables de la skin de híbrido que justamente sería una de las skins del nivel 1 básicamente vamos a ver en que nivel podemos conseguir cada recompensa es brutal todos los skins, básicamente todos los estilos que tenemos básicamente para empezar tendríamos el pico de esta skin de híbrido que sería el pico garra de dragón que lo desbloquearíamos en el nivel 19 nos harían falta 20.000 de experiencia la fase número 2 de este personaje en el nivel 32 la desbloquearíamos y nos harían falta 60.000 de experiencia después un color para esta skin de híbrido que lo desbloquearíamos en el nivel 41 y nos harían falta 100.000 de experiencia después colores garra de dragón pues tenemos nivel 48 para conseguirlo 140.000 de experiencia, básicamente colores para el pico que habíamos comentado anteriormente para conseguir esta fase número 3 nos haría falta llegar hasta el nivel 53 que eso se corresponde con 180.000 de experiencia después para el color de dragón gris que nos hacen falta 220.000 de experiencia tendríamos que llegar hasta el nivel 58 para el baile, baile de postura dracónica nos haría falta llegar hasta el nivel 61 que es lo mismo que 260.000 de experiencia y luego después tenemos el color de dragón morado nivel 65 lo conseguiríamos que sería básicamente 300.000 de experiencia antes de continuar con el vídeo recordaros que tenemos un sorteo activo de 2.000 pavos que si queréis participar este sorteo acaba el día 4 si queréis participar lo único que tendríais que hacer sería suscribiros al canal o estar suscritos si todavía no lo estabais el segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta y el tercero ponerme por los comentarios skin híbrido y como no chicos la fase final de este personaje de híbrido pues lo podríamos conseguir al nivel 70 del pase normal justamente ese nivel que tienen vuestras cuentas en la pantalla de inicio no en el pase de batalla 340.000 de experiencia o lo que es lo mismo nivel 70 para conseguir la fase máxima de este personaje y luego también tenemos colores para la skin tenemos el color azul, el negro y el ultravioleta es flipante ese color que bueno para el azul nos harían falta 15 desafíos semanales para desbloquearlo el negro 35 desafíos semanales y el ultravioleta 60 desafíos semanales madre mía cuando consigamos chicos el color ultravioleta yo lo voy a estar flipando recordad chicos que en la tienda de objetos podéis poner el código BYSIXYT si queréis compraros algún ítem con mi código yo de verdad chicos os lo agradezco muchísimo si todavía no tenéis el pase de batalla y ponéis este código también chicos os lo agradezco muchísimo así que nada chicos este ha sido el vídeo de hoy espero que os hayan servido los diferentes niveles para desbloquear las fases los colores o los estilos desbloqueables y nada chicos espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós